Día Mundial del Tenis y la Ciudad de Buenos Aires lo festeja con actividades al aire libre en Diagonal Norte y con el obelisco de fondo. La verdad que una fiesta impresionante, estamos festejando el Día Mundial del Tenis. La Ciudad de Buenos Aires fue elegida como una de las ciudades ícono del tenis mundial y bueno, la imagen del obelisco recorre el mundo y es el tercer año que lo hacemos y bueno, estamos muy contentos, cada vez más gente, cada vez más participación. Una fiesta enorme. Es un momento que ya empieza a ser un clásico, ¿no? Que sea con el obelisco de fondo es algo especial. Sí, porque el obelisco es un emblema de la ciudad, es un emblema de la Argentina también y esto es el Día Mundial del Tenis, o sea que va a recorrer el mundo. ¿Te gusta la idea de venir a jugar acá al aire libre? Sí, me gusta, me gusta. Está bueno jugar al tenis al aire libre y muy divertido. ¿Qué te parece la actividad? Lindo, la verdad que los chicos disfrutan y bueno, se incluyen en el deporte. Que las escuelas puedan desarrollar esta actividad en un lugar tan importante es un apoyo enorme para que este tenis pueda seguir creciendo en la Argentina. Yo me quedo jugando al tenis, nosotros seguimos por la ciudad, seguimos en Ciudad Abierta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!